Me trato como una princesa, me arrojé pido Tienes el patín al proceso que yo necesito Cuando estamos en un mundo, no te vas a parar Como un mundo, ese día, cuando no te vas a parar Tu cabrías en tu vida, a tu cartón Y me vuelve loca, tu vas a parar Tu me has dado un poco, que estaba pensando Ya no te voy ¿Qué tal miro por cuando? 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 Joder, como me gusta el besito, como me gusta el besito Como me gusta el besito, como me gusta mi amor Como me gusta si hay que a mí me gusta Somos puertas de la fruta, si salen de noche me ascutan Si me apagó donde la cruz está Así, así, que me gusta, sigue a ti Papi, el cuerpo, a ti, la verdad Y así somos al centro, no se está Muévete más, si la fiesta conmigo, mamá No tiene traje de odio, va a vivir en la clase Cuando viene a la noche, o lo compré en mi base Nunca había sentido, ando en cada tarde Y me vuelve loca, tú damos Y me vuelve loca, tú damos Cuando estamos pensando, ya no tengo voz Y en el libro cuando Yo no sé, no sé, no sé Y en el libro cuando Siempre será Y en el libro cuando Siempre será Y en el libro cuando Siempre será No, que te pido, yo no soy mujer No, que te pido, yo no soy mujer No, que te pido, yo no soy mujer No, que te pido, yo no sé No, que te pido, yo no soy mujer ¡Gracias por ver el video!